El episodio que vivió con unos travestis que supuestamente le robaron el celular y que contó Víctor Gutiérrez. Hagamos algo. No, abuelita. Escuchemos las declaraciones de Sebastián Roca y luego Víctor Gutiérrez le conté. No quiero demanda. ¿Qué? Sebastián, ¿y qué crees tú de las declaraciones que hizo Víctor Gutiérrez? ¿Mentiras verdades? ¿Las viste? Sí. ¿Qué te parece de lo que dijo de que habría estado un travesti? Todo lo que... Bueno, desmentitó esa tremenda mentira. ¿Cómo se llama? Y lo dije todo, bienvenido. Me hable esto bastante. Creo que se va a hacer ya de la raya y el nivel de mentira y el nivel de poder manipular la realidad a favor de rating y a nivel de profesionalismo. Y no, se dispara, se dispara, se va para otro lado. Ya no hay humanidad, no hay nada. Solamente es un robot que el cual... Es un robot el cual miente e inventa cuestiones para poder generar. ¿Y por qué crees tú que lo hace entonces? Sí, y sobre todo en contra tuya. Porque quieren generar noticias nomás. Víctor, ¿qué te parecen las declaraciones de Sebastián Roca que en el programa Bienvenido, el de una entrevista, aseguró que este episodio había ocurrido el 10 de julio, que se topó con estos tres travestis, que uno lo asaltó y el otro lo había empezado como a toquetear? Claro, él confirma en varias declaraciones todo lo que yo dije. El 95% de lo que yo dije, él dice que es verdad. Entonces, la única parte que él no dice, no es la que yo digo yo, señor Roca, es la que dice el travesti. Usted, señor Roca, acusó a tres personas de asalto, no de robo. Usted dice que lo agarraron a las 5 de la mañana porque el señor Roca dice que él le gusta caminar por esos sectores a las 5 de la mañana porque le gusta caminar. Yo no voy a ciertos sectores ni siquiera a las 3 de la tarde, menos a las 5 de la mañana me voy a asomar por ahí. Y eso es lo que ningún otro programa le pregunta. ¿Qué hacías ahí? Él dice, salgo a caminar mucho. Es un lugar en que nuestro camarógrafo de mentiras verdaderas lo agredieron a botellazos, sin saber si estaba grabando o no. Tratan de asaltarlo y salió con mucho miedo. Y es un hombre más joven que Roca, incluso. Y dentro de un autito, entonces, imagínate lo que es caminar, pero esa es la parte que él no puede explicarle muy bien a los papás ni a la familia. Y yo lo entiendo, es un muchacho joven, está confundido y no sabe cómo salir de este tema. Yo nunca he sido desmentido. Nunca me han podido comprobar. Me han demandado, tienen el derecho, todas las personas, lo han hecho grandes personas, no un estudiante de ecoturismo. Y lo han hecho bastantes personas importantes en el mundo. He hecho temas de derechos humanos. He hecho temas, he resuelto casos para jueces muy importantes de este país y también de otros países. Entonces, ¿por qué, señor Roca, usted cree que yo me voy a echar a perder mi carrera a los 48 años de edad, después de muchos años, y venir a equivocarme con una historia que según usted es falsa? Esto no es falso. La historia es muy simple. Él habla de mentiras. Claro, es que él dice, es toda una mentira. Cuando él mismo corrobora de que estuvo así a las 5 de la mañana, corrobora que le pidieron de extorsión 200 mil pesos, corrobora que él dice que le metieron mano y que ahí lo asaltaron. Pero como él imputa un crimen a tres personas, a estos tres hombres que disfrazó a mujer, están en la calle, que según él lo asaltan, lo raro es que esas personas tienen derecho a defenderse en un tribunal. Lo otro raro es que a él no le conviene porque él no hace la denuncia. No hizo la denuncia nunca. ¿No fue a Carabineros? No fue a Carabineros. Él pidió ayuda a Carabineros en el momento, pero cuando Carabineros trató de resolver el tema, él nunca hizo la denuncia. Pasó una semana y dos días, casi, claro, diez días. Yo lo comento esto en televisión y después de ahí, al desafiarlo yo, que haga la denuncia, va con el papá y no la hace en su comisaría, la hace en nuestra comisaría. Eso también es algo que estamos investigando. No lo quiso hacer porque obviamente el hecho era tan vergonzoso que no le convenía. Yo no estoy diciendo que él simbolucró o no simbolucró, estoy diciendo el testimonio, tanto lo que dijo él como el testimonio que dio uno de los travestis. Él dice, también, él incluso, yo lo puedo demandar a él porque él me está imputando un delito, yo lo puedo denunciar por calumnia y me puedo creyar contra el señor Roca por calumnia porque él dice, ¿desde dónde sacó esa fuente? Él está involucrado en esto del teléfono y la extorsión. Si yo estoy involucrado con eso, que no lo hice, por supuesto, yo obviamente que no, y aquí en nuestro programa Mentiras Verdaderas sabemos, nuestro editor sabe, la investigación que hicimos. Si fuese así, señor Roca, ¿por qué yo doy el nombre de la persona que le roba el teléfono y usted nunca lo hizo? Nunca ni siquiera hizo la denuncia. Nunca lo dijiste en un programa de televisión. Y yo lo dije. Y después fuiste a hacer la denuncia. ¿Por qué no hiciste la denuncia? Yo di el nombre. Yo pedí que los detuvieran. Yo pedí, conté la historia. Hablé de que te estaban extorsionando. Yo los acusos a ellos. ¿Por qué voy a ser parte yo de eso? No tiene sentido eso. Ahora, si tú te quieres defender de estas cosas, por la vergüenza de estar involucrado en esos horarios... ¿Por qué vergüenza? Porque él dice que no sabe cómo salir de eso porque el que explica se complica, Roca. Es un dicho muy antiguo. Entonces, aquí es un tema policial solamente. Y el testimonio tuyo contra otra persona y se están defendiendo. Si tú lo acusas de asalto, ellos tienen que defenderse en un tribunal. Pero tú tienes que denunciarlos a ellos y ellas tres personas tienen que ser detenidas y todo un juicio y ellos contar su testimonio de decir qué es lo que realmente pasó. Ahora, ¿qué es lo que contó Sebastián Roca? Fue más o menos... Se los voy a leer en el matinal de Bienvenidos para que tú me digas si tu historia concuerda o no. Lo que pasó fue, el 10 de julio me abordaron tres cabestis y uno de ellos me empieza a toquetear. Que es la forma de ellos en enganchar a clientes. Me logro zafar tranquilo y después en la esquina me doy cuenta que no tengo el celular. Me devuelvo y ya no estaban estos tipos, aseguró el ex de Mariana Merino. Roca aseguró que luego se acercó a una patrulla de seguridad ciudadana a pesar de ser las tres de la madrugada y llamó junto a ellos a su número telefónico. Contesta, pero me piden 200 mil pesos por devolverme el teléfono. Yo acepto de inmediato porque me dijeron que si no aceptaba esto saldría en la farándula porque me reconocieron al tiro. Quería resolver lo más rápido posible todo esto y recuperar mi celular. Pero nunca más contestaron, aseguró el estudiante de ecoturismo. Y continuó con sus descargos. No había fotos comprometedoras. No hay nada que una persona común y corriente no haga. Ok. ¿Por qué él acepta pagar los 200 mil pesos entonces? Quizás para recuperar sus teléfonos. Pero él no puede hacerse parte de una extorsión si lo están tratando de pedir dinero. Él tiene que hacer la denuncia y si estaba con carabineros, como él dice al lado... Seguridad ciudadana. Claro, pero él tiene que decir... Pero yo lo estoy corrigiendo. No eran ciudadana, eran carabineros roca. Yo te estoy refrescando la memoria. Sí.